Tras la petición de la exministra de Vivienda, Catalina Velasco, al alcalde Carlos Fernando Galán de suspender la medida del racionamiento de agua en la capital, el mandatario defendió la medida e indicó que no es posible, pues la meta para los próximos tres meses es que el sistema chingaza alcance el 70%. Esto dijo Carlos Fernando Galán. Es muy probable que si no se toman medidas, el año entrante tendremos una situación aún más grave por la sequía que seguramente viene en los meses de enero, febrero y marzo del año entrante. Dicho esto, ustedes tal vez al revisar la evolución que han tenido los embalses, y la ministra de pronto, la exministra, no ha revisado eso, tuvimos un mes de mayo y un mes de junio donde hubo precipitaciones mayores al promedio histórico. Eso nos permitió subir el nivel. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!